Tiene toda la información. Adelante, Stefi. Muchas gracias, Moni. Así es, las condiciones meteorológicas van a estar muy favorables para estos próximos días de la semana. Así que, bueno, a disfrutarlo con toda la familia. A esta hora de la tarde, la temperatura está marcando los 16 grados centígrados, el viento a 6 kilómetros por hora, la humedad en un 80%, la presión en 1012 milibares. Y para el día de hoy ya disminuye el porcentaje de lluvia, solamente un 10% para esta jornada de martes, que es lo que nos va a esperar para el día de hoy en cuestión de valor máximo. Alcanzaremos una temperatura de 19 grados centígrados, contaremos un cielo nublado para esta jornada. Pero como pasó el día de ayer, va a ser un día nublado, pero conforme vayan pasando las horas, este cielo va a ir despejándose y vamos a contar con un cielo de medio nublado asoleado y periodos más largos de sol por la tarde. Así que, bueno, por la tarde noche el cielo va a comenzar a despejarse y vamos a finalizar la jornada con 15 grados centígrados para el día de mañana miércoles. ¿Qué es lo que vamos a esperar para esta mitad de semana? Condiciones sumamente agradables y favorables para estos próximos días, incluso estables en cuestión de valores máximos y mínimos. Vemos que ya van en ascenso después de que tuvimos unas temperaturas bastante frías después del frente frío número 48 de la temporada. El día de mañana una mínima de 14 grados máxima que ya aumenta hasta los 26 con un cielo completamente despejado. Para el jueves una temperatura de 31 grados centígrados con un cielo completamente soleado. Viernes un cielo mayormente nublado en temperatura de 28 grados y las temperaturas mínimas incluso van a la alza entre los 16, 18 y hasta 19 grados centígrados. El sábado alcanzando los 29 grados con un cielo despejado con escasa nubosidad. Observamos que se aleja el porcentaje de lluvia y también se aleja la nubosidad para estos próximos días de la semana. En la imagen de radar, ¿qué es lo que está ocurriendo al momento en gran parte de la República Mexicana? Bueno, vemos que ya el frente frío número 48 de la temporada se está alejando, incluso ya se alejó de la República Mexicana. Ya no está afectando algunas zonas de inestabilidad. Solamente hay algo de posibilidad de lluvia al sureste del país, esto debido a que hay algo de humedad que está afectando al sureste de la República Mexicana. Pero en la Sultana del Norte observamos que ya los cielos se van a mantener despejados a partir del día de hoy por la tarde, incluso para el día de mañana. Y así se van a mantener favorables durante toda la semana, ya con un dominio alto. Así que bueno, las temperaturas se van a ir a la alza. Estas condiciones sumamente agradables en gran parte del territorio nacional con poca posibilidad de lluvia. Como podemos observar, para el día de mañana solamente en el centro de la República Mexicana. El día de hoy la salida del sol se presentó a las 6 de la mañana con 32 minutos. La puedes hacer a las 6 con 59, dando un total de luz solar de 12 horas con 27 minutos. Y recordarle también que este domingo 7 de abril da cambio a nuestro horario de verano. Así que no se le olvide adelantar nuestro reloj una hora antes de dormir. Esto se recomienda hacerlo desde el sábado por la noche para no olvidarlo hacerlo el domingo por la mañana. Así que bueno, se lo estaremos recordando en todos los espacios meteorológicos. Y por supuesto, aquí en Monterrey al día hasta llegar hasta este domingo 7 de abril. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros en Monterrey al día. Y vamos a ir del otro lado del estudio porque tenemos más información. Gracias mi fan y miren, coordinados completamente el día de hoy.